muy buenas y bienvenidos aquí leyen y estamos en un nuevo vídeo de stardew valley y estamos en el principio de una nueva serie que va a ser como estar y leyendo en el título o bajarme el volumen para ahora aquí como estaréis viendo en el título es una nueva serie de stardew valley y vamos a empezar por el camino del mal vale que quiere decir eso que como bueno si no conocéis el juego tiene bastante el logro y el juego consiste en hacer su logro vale como por ejemplo os enseño rápidamente vale los logros del juego serían esto hay muchísimos más que los va desbloqueando durante el juego y yo en steam tengo casi todos los logros del juego pero me falta uno que es el mercajoja vale que si no lo sabéis este juego tiene dos ramas de historia puedes ayudar al pueblo o no puedes ayudar al pueblo y ayudar a un a una tienda a un centro comercial grande de un tío súper repelente y que se llama mercajoja vale que ya lo veremos durante esta serie y en esta serie todo el mundo coge siempre el camino de ayudar al pueblo yo nunca he visto el camino de jugar contra el pueblo no sé lo que ocurre cuando pueda contra el pueblo así que como tengo ganas de saberlo y quiero conseguir mi logro pues voy a hacer esta serie que llegará hasta que consigamos en vez del centro comunitario vale como es de normal que para ayudar al pueblo lo vamos a hacer hasta llegar a construir todo mercajoja vale a ver lo que pasa a ver cuando mercajoja se haga con el poder y destruir todo el mundo del pueblo se no se lleve mal con nosotros vale así que sin más dilación vamos a empezar despacito y bueno para los que no conozcáis el juego pues esto va de hacerte tu propia granja vale y como he dicho hay dos ramas en la historia de dos ramas en la historia principal que una es el centro comunitario como ya he estado explicando brevemente pues es ayudar al pueblo y con eso pues consigue tener mejor reputación y esas cosillas y que te vayan regalando con silla lo del pueblo ahora la rama de mercajoja no lo sé todavía porque no la he jugado y el tipo de granja que estamos jugando ya que vamos por el camino de la oscuridad he cogido la granja salvaje cuál es la granja salvaje en qué consiste en es bueno es como la normal más o menos vale cambiar alguna algo de estructura y eso pero poco y en lo que consiste es en que por la noche aparecen monstruos vale aparecen babas aparecen esqueleto aparecen vaya siendo bichos para matarte vale así que ya que estamos haciendo esta serie pues he dicho venga vamos a vamos a hacerla bien y nos ponemos un mapa bueno una granja que vaya acorde no lo que quiero poner usar no quiero poner que me indique mostrar donde golpea la herramienta y estamos vale 1 2 3 4 5 vamos a plantar las primeras chirivías las 15 primeras chirivías y lo dicho esta serie le voy a hacer diaria vale que quiere decir con eso que grabaré todos los días y lo iré subiendo y grabando un día acá iré subiendo un día menos en este episodio que no sé cuántos días grabaré ya que como es la entradilla y eso pues lo haré un poco más largo vale y también decir lo que seguiréis la cam y eso pues sólo no lo tenéis que poner en los comentarios y ver que este vídeo recibe bastante apoyo vale y ya con eso pues yo en el siguiente episodio o si grabó varios pues cuando lea los comentarios me pondré la cam vale y lo haremos con la cámara según vale y vamos a ver un poco lo que viene siendo el mapa porque no lo he visto bueno voy a hacer el cofre construimos hacemos un cofre y quien no haya jugado a este juego pues así también puede ir aprendiendo un poco que yo en mi canal pues tengo bastante cosillas sobre el juego y ya lo jugó bastante y creo que algo conozco algo conozco vale así que vamos a ver cómo es la granja porque nunca le he visto en plan cómo es el diseño de la granja y por lo que estoy viendo es no se normalita vamos a ver lo que tenemos por aquí vamos a ir quitando todos los yerbajo que nos moleste para poder pasar por aquí vale lo que estoy viendo tenemos un lago ahí arriba tenemos otro lago aquí abajo que más que más hay por aquí a ver por aquí arriba estará el altar del abuelo bueno por aquí arriba tenemos el invernadero vale por ahí tenemos la cueva y a la derecha vale ahí tenemos el altar es como la normal más o menos sólo que tiene otro lago más en el lago como bastante más grande no se me recuerda mucho a la granja normal bueno y tiene otro lago aquí tiene un montón de agua ésta tiene un montón de lago a ver si le doy a la m se verá bueno se pone que en un lago aquí otro y aquí otro vale pues así es la forma de la granja en general vale vista desde arriba bueno vamos a talar voy a callar voy a talar voy a limpiar un poco lo que viene siendo la granja y ahora iremos con las presentaciones vale iré haciendo pequeños cortes la edición y esas cosillas para que el vídeo no para que no veáis siempre la parte del farmeo vale y si la queréis ver me lo decís y listo en este episodio lo voy a hacer todo entero lo voy a dejar tal cual salga y ya en el siguiente pues sí que iré metiendo algunos cortes para ir quitando lo más aburrido vale ahora iremos a presentarnos a la gente del pueblo para cuando me agote voy a coger algo de empezamos a agotarnos vale esta es nuestra energía ahora mismo empezamos con muy poca energía tenemos 270 de energía en este juego se va con nada vale así que vamos a soltar entonces esto esto también vamos a soltar esto que no me va a hacer falta y todo lo demás me voy a llevar si esto me lo voy a llevar por si acaso me hiciera falta vale empezamos con 500 de oro bastante poquito vamos a empezar recolectando ya sabéis que esto siempre es que no haya jugado pues tenemos unas clases de habilidades que es agricultura minería recolección pesca y combate y hay que ir subiendo la de nivel vale nivel máximo es el 10 y cada cinco niveles te dan una nueva habilidad dicho eso seguimos recolectando vale cuando coges cosas del suelo y cosas de esta pues es recolección no tiene más bueno y vamos al pueblo para que no lo conozca vamos a pueblo pelicano vamos a ver la primera en presentarnos vamos a hablar con esta la peliverde hola debe ser leyenda soy caroline vale caroline mi marido lleva la tienda local conoces a mi hija abigail bueno ya se verá si conozco a todo a mí a tu hija abigail es la chica pálida de pelo lila vale peli lila vamos a hablar con jody o no eres exactamente como imaginaba pero no pasa nada soy yo de vale yo digo y bueno hay que ir dándole regalo y todo esto vale aquí tenéis toda la lista y tienes que presentarte a todos y cuando le vas dando regalos o irá subiendo el nivel de amistad hasta conseguir los 10 corazones los que ponen sin pareja es hasta 8 cuando le das un ramo porque el cosa para hacerte novio entre comillas vale antes de casarte para hacerte novio se te desbloquean estos dos corazones en las de ramos se desbloquean los dos corazones y puede llegar hasta los 10 después te puedes casar y con esa pareja que te cases pues sería hasta 14 corazones vale así que vaya muy sencillo no tiene mucho misterio esto de explicar vale no hemos presentado yo y vamos a presentarnos aquí al niño este este es dicen bueno no lo voy a leer todo porque estoy que ya me lo sea sin que no me lo voy a leer todo otra vez vamos a presentarnos este es el doctor harvey vale un placer yo lo presento así un poco rápido os digo quién es y punto vamos a entrar a la tienda local de pueblos pelicanos aquí tenemos el calendario los cumpleaños y como dirían las fiestas no los días señalados del mes vale que tienes como un evento especial así no podría decir evento esta es la fiesta del juego en del huevo y la danza floral es lo que tenemos en primavera del año 1 vamos a entrar aquí aquí está el día vale esta de otra soltera del pueblo y bueno pues ya está liga quien quiera sabe más que juegue y se aprende la historia y el señor leyendo este es pierre vale el dueño de la tienda aquí a donde deberíamos de comprar las cosas si queremos ir por el camino de ayuda al pueblo vale pero no nosotros no vamos a ayudar al pueblo nosotros vamos a ir donde nos interesa ahí está abriga y vale vamos a presentar la mar ya también vale marú y vamos a ir donde nos concierne y donde va hasta lo divertido de esta serie vale hablamos un poco con abriga y listo aquí america hoja vamos a ver si podemos entrar podemos entrar vale con esta chica no se puede habilar con pan esta es pan vamos a hablar con change es este que también es parte del pueblo ocho santa mientras baja aquí sí está trabajador y también está trabajando vale pues lo dejamos en paz y vamos a hablar con lo que se supone que va a ser nuestro jefe no lo sé vale vamos a hablar te damos la bienvenida america hoja qué tal va todo hoy creo que nos conocemos soy morris representante del departamento de satisfacción al cliente de hoja cuando decidas convertirte en miembro de hoja estaré encantado de hacer la de hacer de la transición una agradable experiencia vale te damos la bienvenida estamos introduciendo un nuevo sistema de afiliación para nuestro cliente vuelve pronto para apuntarte estamos introduciendo un nuevo vale no sé cuándo me puedo apuntar vale ya vendré ahora mismo no podemos hacer nada ya os digo esto es un nuevo para mí también vale nunca había hecho esto así que aquí tenemos al herrero del pueblo vale que es clean creo que nos dejará entrar bueno ya no hasta las 4 bueno esta es la biblioteca general ahora mismo no tenemos nada para entregar así que bueno seguimos en las presentaciones vale aquí está elliot sin que vamos a presentarnos ya a bien el alcalde lewis qué tal tu primera noche también ha pasado mi primera noche pero vale hola vamos a hablar con un penny que es la profesora vale o hola soy penny ya te conozco encantado pero mira quizá alex vale el deportista aquí está sam el goku de la serie hola soy ya vale y qué más nos queda me queda la rubia de aquí que viene por aquí joder ni hecha puesto chaval vale vale pero ese nuevo granjero no pues sí soy soy joder vale pues lo que voy diciendo vale pues este es el cementerio del agra en del pueblo y la serie va a durar hasta que nos hagamos con cuando hoja se haga con todo el pueblo vale una vez que hoja se haga con todo el pueblo pues acabará la serie o seguimos me da igual vale ya como vosotros queráis y según el apoyo que tenga y lo divertida que sea la serie si yo no me canso de hacerla pues seguiremos haciéndola vale también este es el dueño del bar y esta es emily la empleada vale otra que te puedes casar y no tiene pareja vale joder qué rápido lo explica todo no creo que sí bueno me falta que explicar un poco el mapa aquí están las minas vale para que no haya jugado aquí está la carpintería que deberíamos de ir para ella presentarnos o esperar a que ellos bajen vale si no me confundo me falta vamos a ver o me faltan los abuelitos que estarán aquí en su casa ya yo quería que había hablado con la abuelita aquí está george que es un poco antipático pero bueno todo el mundo es buena gente cuando te va conociendo aquí está evelyn que siempre es muy buena gente la abuelita como a ella quiere que le llamen maru ya me presentado y que nos quedaría nos quedaría clink que no lo podía hacer linux marni vale nos quedan los que están un poco fuera del pueblo clink debería de venir ahora a las 7 para acá porque casi siempre va al bar ahí viene aquí aquí está clink vale lo he dicho yo he jugado mucho entonces sé más o menos dónde va a estar la gente vale y por lo menos el primer día que quieras que no he empezado varias granjas y sé más o menos dónde está la gente en el primer día vale más o menos hay gente que sí que se me escapa bastante pero en general sé más o menos dónde van a estar vamos para arriba a ver si nos da tiempo a encontrarnos con demetrius sebastián y robin que no lo creo ya creo que no nos va a dar tiempo pero bueno por lo menos lo intentamos cuánto llevo 16 minutos vale esto es lo que va a durar más o menos casi todos los episodios lo que dura un día en start y vale que es es casi 20 minutos vale 4 a 0 a 8 más acabada acá me acaba de cerrar en toda la cara tío bueno no pasa nada volvemos por donde hemos venido voy a entrar por última vez en el bar y continuamos este es el centro comunitario vale esto no lo vamos a hacer esta vez lo siento no vamos a ayudar al pueblo no vamos a ir de buena no estamos presentando para que después nos tiren en mierda seguramente cómo empezar por sí vamos allá no he comprado semillas nunca he comprado semillas en hoja así que todo lo que hagamos en hoja es no para mí yo sólo entré una vez para presentarme a todos a que vienen monstruos vale digo y este bicho vale esto es lo que os quería decir aunque tenemos la granja salvaje y de que aparecen bichos yo ahora mismo no tengo espada no sé cómo mierda me aparecen ya bicho vamos a entender esto y vivir de la tierra no sé si es importante esto va para todos los novatos corta madera pues muy bien vamos a dormir pasamos el primer día va tu programa y empezamos el tiempo vamos a ver mañana lloverá todo el día eso es bueno no hay que regar mañana tenemos ya carta vamos a ver hola acaba vale este de willy de que tenemos que ir a la playa visita a la playa antes de la 5 pues como todas las mañanitas hay que ponerse aquí y regar esta va a ser una rutina que podéis a repetir muchísimo si no hay jugado a este juego por lo menos hasta la mitad del juego que empecéis a desbloquear cosillas interesante y que ya no tengáis que regar vosotros y que se haga solo vale pues ya os digo que son cosas avanzadillas vale por así decir las vamos a guardar esto la plantamos aquí pero es que me va a romper la simetría la verdad la tiro la verdad no me va a servir para nada vamos a seguir tolando vamos a ver ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, pues ya hemos talado, casi hemos adaptado la energía y una cosa que se me ha olvidado hacer antes de nada, que a mi siempre me gusta hacerlo cada vez que empiezo una granja y voy a jugar así hasta por lo menos el año 2, año 3, por lo menos, porque esto lo vamos a tardar en hacer, es hacerle, uff, sorry, le di sin querer, no quería darle a eso, a esto, vale, hacerle una foto a la granja de como empieza y todas las estaciones y haciéndole una foto para ver su evolución, vale, siempre me gusta y como nunca repito estilo de granja, entonces pues así vemos como son todas las granjas cuando empiezas y cuando acaba, no sé, cosas mías que a mi me gustan y listo, vale, ya cada uno según su gusto, ahí ya nadie, no me meto, vamos a terminar de talar estos árboles, la verdad es que nos queda poca cosa que hacer, bueno, y a presentarnos a mar ni esas cosillas y poquitas cosas más, la verdad, ahora mismo, lo bueno de este juego es que al principio tienes muchísimas cosas que hacer, te vas a agobiar un montón, no vas a saber para dónde vas a ir, otra cosa mala, que te vas a enganchar demasiado, este juego engancha muchísimo, ten que cuidadito y vamos allá, vale, debería de tirar por abajo, pero por abajo como no he limpiado nada, va a estar complicado tirar por abajo, así que vamos a ir por aquí arriba y vamos a ir a presentarnos a la gente que nos queda, vale, vamos a ver, vamos a buscar a SSM ni nada, ahí está Marni, vale, vamos a buscar a Marni, esta es la que se encarga de venderte los animales y venderte cosas para los animales, vaya, en general, quien nos quedaría de aquí, con ella he hablado, con estos tres he hablado, así que nos quedaría la niña, que la verdad, no me acuerdo, no sé dónde puede estar, es que puede estar en varios sitios, eso sí, los personajes, los personajes del pueblo, en cada día tienen su cosa sin nada, y bueno, si tienes suerte te lo encuentras, y yo como ahora mismo he tenido suerte, esta es la niña, vale, como he dicho, esta era la profesora, y tiene dos alumnos, pues son estos, hola, has, vale, has, adiós, me voy, y no sé si buscaré novia o no, porque ya que voy a ser malvado, no creo que nadie se quiera casar con nosotros, no, digo yo, no lo sé, y nos queda por presentarnos, presentaciones, nos quedan cuatro, ¿vale? vale, vale, pues vamos a ir al norte de la granja, al norte del pueblo, quiero decir, y vamos a presentarnos a la gente que nos queda, ¿vale? bueno, el mago va a tardar, eso sí que va a tardar un poco, porque el mago sí que cuesta, hay que jugar un poco, para poder presentarte al mago, pero bueno, ahora mismo, no tenemos bulla, así que lo vamos a ir haciendo tranquilamente, y vamos allá, vamos para arriba, debería haber comprado las semillas, bueno, quiero ver cómo se hace lo de Mercacoba, vale, aquí está solo Demetrius, hola, soy Demetrius, vale, este es el biólogo, por llamarlo de alguna manera, aquí está la Sebastián, que hasta las dos nos sale, podemos esperar, o no, ¿qué hacemos? ¿esperamos o no? vamos a esperar, bueno, como nos sale, continuamos, paso de seguir esperando, esperar hasta las dos, y nos sale, mira, ahí está Linus, vamos a presentarnos a Linus, 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 este es el, el Homeless, de Cedad Pelicano, pueblo, pueblo, un nuevo vecino, hola, no te preocupes, no te preocupes por mí, vivo a que fuera yo solo, parecía ya, me da lástima, wow, piedra, estos gusanos lo que te van dando son los artefactos y minerales, para poder, empiezas a cansarte, vale, para poder conseguir, eh, la biblioteca, vale, el museo, museo, biblioteca, son las dos cosas igual, este hombre sigue sin salir, increíble, las tres, sadra, no, vale, no era las dos, eran las tres, vale, tengo un fallo ahí de cálculos, bastante interesante, ah, oh, te acaba de mudar, ¿no? genial, vale, creo que la he hecho ilusión, vamos a Marika Hoja, a donde nos interesa, vamos al pastel, vamos a lo interesante de esta serie, para saber cosas del pueblo, tenemos más series, y, en esta, vamos a centrarnos en el Marika Hoja, que de verdad, que me cae súper mal, el Morris ese, pero, tengo ganas de saber, qué pasa cuando, te hacen miembro, de Marika Hoja, quiero, te damos la bienvenida a Marika Hoja, estamos introduciendo un nuevo sistema de aspirada, vale, vuelve a preguntarte, vale, pero, ¿y cómo se compra aquí? aquí se compra, vale, pues, vamos a comprar un poco de todo, ¿no? ¿qué decís usted? claro, ahora, no me tengo que preocupar de comprar un poco de todo, porque no me sirve para tanto, ¿no? claro, los que no hayáis jugado, y habéis hecho lo del centro comunitario, no sabréis de lo que estoy hablando, pero en el centro comunitario, se necesita un poco, te piden varias cosillas, ¿vale? entonces, pues, tienes que plantar varias cosas, para poderlo completar, en esto, no sé lo que te van a pedir, creo que es dinero, y, entonces, tendríamos que plantar, lo que salga, más rentable, tenemos 500, creo que es más caro, creo que es más caro, neón, tú, quiero ese neón, ya, es más caro esto, que Pierre, no lo sé, voy a comprar patatas, ya está, 8 patatas, pues, 8 patatas, 62 cada patata, es más caro, ¿verdad? ahora, estoy dudando, ¿cuánto las vende? a 50, ¿hola? hola, mercajoja, nos roba, adiós, ya no sé yo, si voy a querer, hacerme mercajoja, ¿eh? nos vemos todas las semanas, para animarnos mutuamente, ¿vale? ¿vale? nos dice todo el rato lo mismo, se ha rayado, ¿quién nos queda? ¡hostia! ya no me da tiempo ir a la playa, que liada, tío, mira que solo tenía una cosa que hacer, ¿eh? en todo el día, ir a la playa, solo nos queda Willy, y ir vamos, los motivos, y a la playa, así que, lo que vamos a hacer, es dormir, y hacemos, un día más, ¿vale? bueno, antes de dormir, claramente, vamos a plantar, lo que he comprado, ¿tengo algo para comer? ¡wow! voy a comer, dientes de león, para poder plantar, esta mierda, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, y 8, y 8, ya está apuntada por lo menos, ahora hay que regarlas, que no sé si me va a dar la energía, si nos ponemos aquí en el centro, vamos a llegar a todas, no me da la energía, hay que comer un poquito más, igual, dientes de león, nos vamos a encontrar patadas, ¿vale? sin que no pasa nada, esto, esto y esto, lo dejamos, lo dejamos también, lo ordenamos, y listo, ahora sí que sí, dormimos, sin más dilación, mañana llueve, así que vamos a dejar ya, la regadera, no va a servir para nada, mañana sí que voy a ir a lo de Willy, al evento de Willy, dormimos, habilidad, va, hemos subido de nivel, perfecto, como se escucha, está lloviendo, vamos a ver, el tiempo, para mañana, ¿qué tal? mañana tendremos un día hermoso y soleado, ¿vale? está guay, porque la casa, según la granja que elijas, está decorada de una manera u otra, ¿vale? esta como es de monstruo y eso, pues mira, un poco así, tenebrosa, con la ventana así, enchapada, no sé, está guay, está guay que, cada granja, a la casa le dé su toque, y vamos a, vamos a, vamos a, atararnos, vamos a atarar un poquito, y como lo he dicho, como he hecho antes, cortaré esta parte, limpiaré un poco, y volvemos enseguida, ¿vale? pues ya no hemos gastado la energía, hemos encontrado nuestra primera geoda, muy bien, y vamos a, a eso de lo de Willy, vamos allá, vamos a limpiar esto, la azada no, la azada no, la guadaña, me lío entre la azada y la guadaña, me lío, voy a dejar esto ahí, porque no, no lo voy a poder procesar, ¿vale? eso se hace en la herrería, y cuesta 25, así que, tenemos cuatro monedas, como que no, vamos a ir a la playa, nos presentamos con Willy, claramente, y nos quedaría solamente el mago, para lo de las presentaciones, así que, vamos allá, el tablón de anuncio, que no lo he enseñado antes, creo yo, bueno, aquí os ponen, misiones los del pueblo, y vais subiendo, amistad, ¿vale? Gus necesita un ejemplar de Narciso, si le llevas un Narciso a Gus, pues, te dará 90 de oro, ¿vale? Subirás amistad, e irá haciendo buena amiga, nosotros, no queremos eso, las misiones, si vais a hacer el camino del pueblo, y vais a hacer el centro comunitario, como es lo normal, porque, lo que sé, casi todo el mundo, le sale ser bueno, pues, os recomiendo que hagáis las misiones, al principio, para hacer, hacer un montón de dinero, ¿vale? Un Narciso lo vendéis por nada, apenas valé dinero, y ese tío te está dando 90 por un Narciso, o sea, dáselo ya, hola muchacho, había oído de, vale, nos va a dar una caña de pescar, ¿vale? Así que, quien lo quiera ver, que lo vea, en esta serie, no estamos para ver, esta cinemática, así que, ¿cómo hacer amigos? darle un regalo a alguien, vaya, me había presentado a todos, bueno, bueno, si nos obliga a darle un regalo a alguien, podemos coger un Narciso, podemos coger un Narciso, y dárselo a Gus, ya que le voy a dar un regalo a alguien, que no sea en mano, ¿no? Así que, ve por un Narciso, que tengo en el cofre, y se lo entregamos a Gus, vale, pues ya estamos aquí, con nuestro Narciso, vamos a darle a Gus, espero que cuente como regalo, por Dios santo bendito, vale, cuenta como regalo, es el ejemplar de Narciso, que había pedido, es perfecto, aquí tienes un detalle, por las molestias, perfecto, nos llevamos 90 de orito, que nunca viene mal, vale, para un regalo a alguien, no ha contado, no, 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 vale, le damos la arcilla, y listo, no, no había contado como regalo, vale, ahora ya sí, había contado para la misión primera, pero no para la segunda misión, que era la principal del juego, así que, ya está, una cosa rápida, a donde hemos ido a la playa, tenéis que ir casi siempre, vale, y conseguir las almejitas, que da bastante dinerete, da dinerete, fresquete, vale, y nosotros, lo vamos a ir dejando, por aquí, no tenemos nada más que hacer, se ha acabado el día, para nosotros, una vez que te quedas sin energía, en este juego, que al principio, te va a ocurrir, todos los días casi, pues ya solamente, en regar, y en talar cuatro árboles, te vas a quedar sin energía, y, ya está, lo dejamos por aquí, vale, e iremos avanzando, en decirme esas cosillas, si os gusta mucho y eso, pues, lo haré con la cam, y esas cosillas, y lo dicho, ya los siguientes vídeos, no serán tan largos, como que en este, hemos hecho tres días, y como era la presentación, es normal, pero ya en lo siguiente, haremos un día nada más, de juego, que son, eso, entre 15 y 20 minutos, si es muy corto, entre 10 y 15 minutos, como muy corto el día, vale, así que lo dicho, espero que haya gustado, like favorito, y nos vemos en el próximo, chao, chao,